...referencial que la industria tanto naviera como de la construcción naval han sufrido una suerte de depresión en los últimos, tomemos un margen de tiempo, 15 años o tal vez un poco más. De hecho, el resultado de esa depresión que ha sufrido el sector naviero particularmente se vio reflejado en gran parte en nuestro país porque migraron a Paraguay. La industria de la construcción naval, que era una industria realmente que lideraba la construcción naval a nivel regional, también ha sufrido sus embates en los últimos años por distintas circunstancias. Políticas, sindicales, económicas, se fueron juntando una serie de factores que hizo que realmente la industria de la construcción naval argentina haya sufrido y haya tenido algunas consecuencias. Pero para hablar más detalles de este tema, precisamente ya estamos en comunicación con Miguel Ángel Sánchez. Él es dirigente, de hecho, vicepresidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval Avin. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias por atendernos, gracias por el tiempo. Bienvenido a Paraguay Fluvial. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. La verdad, para mí es un honor ser convocado por ustedes, participar en el mismo panel con el profesor Aldo Centurión, es un honor, y escuchar la radio de ustedes, que se escucha tan bien, tan nítida aquí en Mar del Plata, sobre la costa atlántica sur, y aprender de todo lo que están comentando, y de ahora en más tener el diálogo puesto en ustedes para escuchar los sábados a la tarde. La verdad, muy buena la iniciativa de ustedes, los felicito por lo que están haciendo. Excelente, muchas gracias a vos por esas apreciaciones. Sí, venimos nosotros trabajando hace tres años en el programa de radio, y hace cinco, justamente, la semana que viene, cumple Paraguay Fluvial cinco años en la web. Tres años ya cumplimos en este espacio denominado Paraguay Fluvial, y justamente la idea es integrarnos. Han pasado importantes personalidades, realmente los principales actores, en este caso, hablamos contigo, Miguel Ángel, y que también sos un protagonista de la industria de la construcción naval, en este caso, de Argentina, y nos gustaría realmente saber un poquito desde tu perspectiva, cómo viene ese trabajo que desarrollan desde la BIM para la reactivación de la industria de la construcción naval argentina, Miguel Ángel. Bueno, primero, lo único que vamos a diferir es que yo no soy una persona tan importante como los que has tenido, o tendrás simplemente uno más, para opinar, y agradezco. Yo hace más de 25 años estoy dedicado al tema de la industria naval, y bueno, nuestra asociación bonaerense naval, quiero aclarar que es bonaerense, porque el 80, 85% de la industria naval argentina está radicado en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Estos son proveedores, talleres, astilleros, e incluso las universidades que dictan esta carrera, de ingeniería naval como de arquitectura naval, están todas localizadas, excepto una sola en Capital Federal, están todas localizadas en esta provincia. De ahí la vinculación de esta provincia con la industria naval, ya que tenemos un litoral marítimo, pesquero, y muy interesante, y el fluvial que corresponde. La situación en nuestro país, bueno, ha cambiado con el cambio de gobierno, primero porque se ha logrado que entre los 10 sectores que se han denominado estratégicos por el nuevo gobierno del doctor Fernández, que asumió el 10 de diciembre del año pasado, entre esos 10 sectores está también la industria naval. Para nosotros es un granito de arena, en esta tarea de construir un médano, digamos, es un granito de arena al que estemos en la agenda, en esa terna. Porque eso influye en la toma de decisión del gobierno y sus funcionarios. De hecho, estamos trabajando muchísimo, no solamente con las áreas propias, acá se llama desarrollo productivo, antes se llamaba Ministerio de Industria, pero también con las áreas de defensa, de seguridad, e incluso también de educación. Por lo menos en nuestra Cámara siempre nos interesa una visibilidad de la industria naval que incluya al sector empresario, a lo que le llamamos los tres capitales básicos, que es el sector empresario, por su capital como PYME fundamentalmente, al otro capital que es el sector de los trabajadores, porque ellos también tienen cosas que aportar y tenemos que aprovechar, y el tercer capital que es el sector del conocimiento, estas son las universidades, centro de investigación. Escuchaba atentamente lo que decías anteriormente, y comparto plenamente lo que decías, sobre todo con el que hablabas del tema de la hidrovía, el concepto de integración, que no quede solamente en un eslogan, sino en un hecho real, que creo que es lo que más nos cuesta a todos llevar adelante, cómo lo practicamos al tema de la integración. En materia de la industria naval, en nuestro país, decía, se ha retomado esto de otra manera, estamos recibiendo algún apoyo, alguna asistencia que no habíamos tenido en los últimos años, no solamente en forma declamativa, sino en forma práctica, ya sea esto otra vez, de programas nuevos de desarrollo, para orientados a los talleres, a los astilleros, pero también en materia de formación de personal, que es muy importante y estratégico, la formación y capacitación del recurso humano. Se avanza todavía, esto no es de hoy para mañana, los astilleros que están en la zona fluida de Argentina, todavía siguen mayoritariamente complicados, en su retorno, no solamente por los años que hemos pasado, sino que encima nos agarró a todos juntos la pandemia esta, que bueno, nos ha limitado muchísimo, pero bueno, se ha visto igualmente una reactivación en la zona de la provincia de Buenos Aires, en los astilleros y por lo tanto en toda su cadena de valor, que incluye proveedores y talleres, y algo menos, pero también en la zona patagónica argentina, que es donde también tenemos presencia como cámara, porque allá tenemos otra cámara, que es la cámara naval e industrial de la Patagonia, y de ahí tenemos información siempre directa, ¿no? Claro, bien mencionabas y vale el dato realmente que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que se caracteriza justamente por el desarrollo de la industria de la construcción naval o el desarrollo naval históricamente, y te consultamos un poco, Miguel Ángel, cuántas empresas, cuántos astilleros específicamente se concentran en toda esa área que se considera la zona bonaerense y que también aglomera justamente esta asociación y la capacidad de producción que tienen también en esa zona. Bueno, en la provincia de Buenos Aires es donde está justamente el asticiero público provincial, que es el asticiero de Santiago, como siempre digo, esencialmente es la principal fábrica metalmecánica de Argentina, que también hace barcos, pero ese es mi concepto por lo menos, que es una fábrica metalmecánica, no llega quizás al nivel que tiene el CIE, la gran empresa que ustedes tienen allí en Paraguay, pero también tiene sus capacidades. Y después está ahí nomás a 70 kilómetros, ya en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Tandanor, con todo gran astillero público. Fuera de esos astilleros públicos que acabo de mencionar, hay una cadena de astilleros privados, aproximadamente son 15 los que están en la provincia de Buenos Aires, de esos 15, 12 están dentro de nuestra Cámara, y sus capacidades productivas se vinculan fundamentalmente al diseño, a la construcción, transformación y reparación de embarcaciones, fundamentalmente fluviales y marítimas. Las fluviales estamos hablando de los barcos areneros, entre otros, también tenemos barcazas, y toda la cuestión de los remolcadores de empuje, o los remolcadores de puerto, bueno, todo lo que tiene el río es tan rico. Y en la parte marítima, bueno, lo que se está concentrado fundamental y esencialmente, en lo que es la industria de la pesca, allá aquí, casualmente, en la ciudad de Mar del Plata, este sábado se botaron dos barcos pesqueros en forma simultánea, hace un mes atrás se habían botado otro más. La pesca es otro sector de negocios que se desarrolla en el Atlántico Sur, y que eso lleva a que los astilleros, bueno, traten de aprovechar esta alternativa, inclusive aquellos que están en la zona fluvial de la provincia de Buenos Aires, también tratan de hacerse su oferta, su propuesta, para la construcción de los barcos pesqueros, que, repito, es hoy la mayor demanda que está existiendo. También acabamos de informar hace muy poco uno de nuestros astilleros asociados, que van a construir también acá una traga con un valor cercano a los 150 millones de pesos argentinos, para que tengan una idea más o menos acá, el dólar, digamos, promedio, porque entramos a debatir todos los dólares que hay, va a ser muy largo, pero, digamos, son 100 pesos por dólar, y, bueno, nosotros tenemos esa cantidad de astilleros asociados, son 12, más una cantidad superior a los 25 talleres navales, y otro 10 más son proveedores navales, que están trabajando con nosotros, junto con estudios navales que también tenemos integrados a la Cámara, y también tenemos acuerdos con universidades, y acuerdos con la Cámara de Industria Naval de Uruguay, y con la Cámara de Industria Naval de Mato Grosso, al norte de Brasil. Profesor Aldo Centurión López. Sí, ¿cómo le va, Miguel Ángel? Gracias por atendernos, y también por sus expresiones. Un gusto y honor, señor Aldo. Un gusto y honor escucharlo, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, el Mercosur es la quinta potencia mundial, y en términos de industria naval versus los grandes, como China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, un poco, estamos muy lejos aparentemente, ¿no? Si pensamos en una industria naval Mercosur, y pensamos en una agenda, una agenda competitiva de negociaciones, estoy hablando del sector privado, ¿no? Porque muchas de las veces el Mercosur se negocia a nivel público, y hay escasa participación del sector privado, ¿no? Si uno piensa en una agenda competitiva Mercosur, de tal manera que en el 2030 pudiéramos tener una industria naval mucho más fuerte, ¿no? Y competitiva, ¿qué puntos usted plantearía para negociar a nivel privado con los armadores de los otros países, los empresarios de los otros países, que estamos hablando prácticamente de cinco, porque, bueno, Venezuela está suspendida por el momento, pero de alguna manera, trabajar en ese sentido, ¿cuál sería una agenda proactiva? Primero coincido con su análisis, que estamos lejos de los países que usted mencionó, estamos lejos no solamente en los geográficos, sino en el concepto de valorar lo que es la industria naval para cualquier país que tenga mar o ríos. Pasa a ser, para cualquier país que tenga estos espacios fluvios marítimos, la industria naval es tan estratégica como en el sector alimenticio. Eso no cabe duda, ¿no? Está bien que para afuera se digan ciertas cosas, pero para adentro, países como China o países como Estados Unidos tienen una política estratégica estatal, no gubernamental, en defensa de su industria naval y su marina mercante, sobre todo en lo que son sus aguas interiores, ¿no? Ahí no se negocia nada. Eso es un ejemplo, no sé si nosotros estaríamos en esas condiciones, pero creo que son cosas a tener en cuenta. Luego, considerar esto de una industria naval Mercosur, que me parece esencial, y repito, no solamente industria naval Mercosur, sino también una marina mercante. Nosotros tenemos una capacidad de los armadores de Argentina, de Paraguay, de Brasil, muy importante. La verdad que es digna de destacar también Bolivia, no solamente por sus capacidades de transporte, sino por la calidad de los recursos humanos y por la calidad también de sus cabezas que conducen. Creo que ahí nos estamos perdiendo la oportunidad no solamente de aprender, sino de compartir conocimientos y oportunidades. Lo mismo pasa en materia de industria naval. Entonces, en esa agenda, en mi humildísima opinión, creo que tendríamos que identificar primero a los actores que nos debemos sentar a trabajar, a pensar, primero a pensar, después trabajar qué tipo de industria naval necesita nuestra región y de ahí también el mundo. Creo que la pandemia, lo primero que nos mostró que volvemos, no sé allá, pero acá teníamos antes en la escuela que íbamos a comprar un mapa al kiosco y nos decían, bueno, comprate uno con división política y otro sin división política, ¿no? O sea, con fronteras o sin fronteras. El Mercosur nos anima, nos alienta a pensar en otro tipo de frontera más flexible, más grupal, más integradora y sobre todo, me parece a mí, a darnos cuenta de que acá no existe Maradona. Acá nadie es más grande que el otro, nadie es superior a nada. Acá, hoy ha demostrado la historia y la actualidad que Paraguay tiene sus capacidades y sus calidades en materia de industria naval que son muy valiosas, muy importantes y muy estratégicas para todo el conjunto y no solamente para este hermano país. Brasil tiene lo suyo también y nosotros en la Argentina tenemos lo que nos ha quedado o lo que hay. Creo que sumar esto, por ejemplo, en un concepto que no veo que se está hablando mucho, que es lo que yo vengo denominando que es la industria naval 4.0, sería un punto estratégico porque cuando uno se pone a pensar cómo competimos, no entre nosotros, sino hacia afuera, porque esto hay que hacerlo, fíjese usted que nosotros acá peleamos mucho porque nos llegan, nos suelen, cuando vienen barcos fabricados en España, nuevos, y decimos, pero este barco lo podemos construir acá. Y yo digo siempre, planteo eso al revés, ¿por qué nunca nos animamos nosotros a exportarle un barco a España? ¿Qué somos? ¿Por qué no podemos exportar un barco a alguna región española? Porque los españoles exportan y ¿quién dice que no pudiesen importar? Bueno, lo mismo pasa en esta idea de ver qué está pasando con nuestras industrias navales dentro del Mercosur y del Mercosur en forma grupal, de por qué no animarnos a buscar otros mercados regionales en el mundo que pudiésemos abastecerlo con lo que mejor sabe hacer cada uno, con lo que mejor sabe hacer cada uno. La industria naval 4.0 creo que nos va a llevar a una diferenciación porque si yo construyo en Argentina, vamos a decir, un remolcador, estoy seguro que puede ser la calidad de un remolcador brasilero o paraguayo. El tema es en qué nos vamos a diferenciar del resto de los que hacen remolcadores a precios subsidiados como el caso, por ejemplo, de China. Que nuestros estados nos reconozcan como una industria estratégica es valioso, pero de ahí en más que vuelquen sus recursos solamente para subsidiar a un sector como el nuestro en países que tenemos prioridades me parece más importantes en materia de salud, educación, etcétera, sería medio hasta mezquino. Entonces creo que tenemos que poner en marcha esto. Nosotros logramos con el gobierno anterior al de Macri aquí que se nos escuchara y pudiésemos participar, que lo logramos en las negociaciones que tenía, me refiero a nivel privado, en las negociaciones que tenía Argentina con Brasil en aquel momento, estuvimos varias veces en Petrobras, allá en Río de Janeiro y logramos que junto al diplomático o al funcionario público que viajó también fuéramos nosotros para opinar y sobre todo para escuchar y asesorar al funcionario o al diplomático. Creo que es una tarea que tenemos que hacer entre todos también para entender mejor y ayudar al funcionario público, porque el funcionario público después de todo es una persona que circunstancialmente está en su lugar pero qué mejor si la pudiésemos asesorar como siempre digo que lo hacemos en la BIN nosotros nos denominamos asesores ad honorem las 24 horas los 365 días del año creo que tenemos que dar entonces la industria naval 4.0 las fortalezas que tenemos en cada país del Mercosur en materia de industria naval como también analizar un FODA fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que tenemos como grupo individualmente y ver cómo podemos mejorar esto y digo para terminar esto es posible nosotros mantenemos un diálogo directo y constante con el representante en la embajada paraguaya en Argentina Johnny Ojeda que es el agregado comercial que tiene en su país aquí en Argentina y estos temas de la industria naval de integración los hablamos yo diría en forma no digo diaria pero muy frecuente y compartimos esta idea de una visión diferente a la que inclusive algunos medios no nos han ayudado mucho saco de esto a este medio donde justamente donde creo que tenemos que hablar sin intermediarios sin políticos y sin nadie sino viéndolo a la cara bueno con barrija de por medio y poder expresarnos esta necesidad que tenemos de estar juntos no tan separados no sé si respondo a su pregunta profesor si si gracias gracias por otra parte Miguel la industria de la construcción naval en Argentina bueno ha tenido sus inicios prácticamente a mitad del siglo XIX según cuenta la historia y justamente fue uno de los propulsores también del impulso que ha tenido la industria naviera propiamente a raíz justamente de de la necesidad que existía de tener y disponer de flota propia de la flota mercante que pueda justamente llevar la producción del campo hacia los distintos destinos el análisis suyo viene muy bien porque además de de formar parte en este caso como como dirigente de la asociación bonaerense de la industria naval también es director del consorcio regional portuario de mar del plata eso es muy bien muy bien porque se integra se integra todo el concepto y toda esa cadena de valor prácticamente sin embargo mirando un tiempo a esta parte decía al principio de esta charla que definitivamente la industria la industria naviera llamémoslo de esa forma la industria naviera ha ha decaído considerablemente por distintos factores porque hay que mencionar que la industria argentina la industria naviera argentina ha sido líder durante mucho tiempo pero se fue distorsionando vamos a decirlo con el pasar de los tiempos y no sé si fueron factores políticos o solamente factores que tienen que ver como por ejemplo el sindical lo que ha llevado prácticamente a que hoy la flota argentina se haya reducido a escasas cantidad de embarcaciones por lo menos las que operan en la hidrovía Paraguay Paraná por supuesto habrá flota que opera a nivel del mar pero hablamos en este caso de lo que es la hidrovía la industria de la construcción naval está sufriendo también esa esa suerte de golpes entre comillas de parte de estos mismos sectores tanto políticos como también del sector sindical en la argentina mire yo considero que en el caso esencial y exclusivamente de la industria navada argentina si hemos tenido un sector que nos apoyó y nos acompañó y yo diría que nos ha comprendido ha sido el sindical repito la industria navada argentina la industria navada argentina tiene cuatro sindicatos uno es de un solo hosticero que es de Río Santiago porque es el más grande que se llama AT Río Santiago otro sindicato es el CITAN sindicato de trabajadores de Tandanor que es solamente el sindicato de ese astillero o sea de los cuatro dos sindicatos son de dos astilleros públicos ahora fuera de eso hay dos sindicatos más el SOIN sindicato de obreros de la industria naval y el SAON sindicato argentino de obreros navales el más grande el más importante es el SAON que ese tiene representación en todo el país a nivel fluvial o marítimo y el SOIN es un sindicato más pequeño que se concentra en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y que se dedica fundamental y esencialmente a lo que es la industria naval liviana estos son embarcaciones en PRFB o plástico el trato y el diálogo y es más las negociaciones paritarias que tenemos todos los años de las cuales yo soy negociador paritario por mi cámara todos los años con el SAON a la cual estamos vinculados nuestro personal se vincula al SAON la verdad hay un diálogo excelente de apoyo de diálogo de comprensión no tenemos ningún problema al contrario la verdad somos aliados estratégicos fundamentales ahora no puedo opinar lo mismo en materia de lo que es el sector armatorial o naviro primero porque sería una falta de respeto de mi parte porque no pertenezco a ese sector segundo porque no lo conozco todo en detalle sí sé que hay sindicatos que trabajan de una manera y otros no trabajan de la misma manera algunos trabajan muy bien y otros quizás deje mucho que desear el sindicato de capitanes de ultramar a cargo de marcos castro por ejemplo me saco el sombrero porque realmente es un sindicato de acompañamiento de apoyo como pasa con los sindicatos navales con la industria naval después hay otros que bueno por razones políticas yo llamaría sani políticas yo respeto mucho el valor de la política yo diría por razones de politiquería que es una palabra que suena muy parecida a la porquería ya tienen otras posiciones y otras actitudes donde el único horizonte es la persona que conduce ni siquiera su propio sindicato o sea termina afectando a su mismo grupo que dice representar de eso hemos tenido modelos y creo que seguimos teniendo modelos ahora también entiendo que los reclamos cuando se pone en una mesa de diálogo y de comprensión que es la palabra básica porque dialogar podemos dialogar todo lo que queramos pero si no tomamos la actitud de tolerancia y comprender al otro es si podemos estar hablando 10.000 años yo creo que acá en el caso de Argentina que tuvo un momento de apogeo yo diría hasta más o menos la década del 70 esto se empezó a caer y fue el detonante la década del 90 en Argentina con toda una serie de medidas que realmente afectaron a la maría mercante argentina y a la industria navada argentina sobre todo entonces en el caso de nuestro naval nosotros siempre decimos lo mismo yo no puedo competir contra un barco usado porque en un astillero argentino como si fuera un astillero paraguayo construir un barco siempre nos sale nuevo no nos sale usado esto parece una ironía pero es así entonces ¿cómo vamos a competir contra barcos usados y a veces contra chatarras que afectan a la competitividad de un astillero paraguayo o brasileño o argentino? entonces acá ha sido la toma de decisión de grupos de poder que con su globismo influyen en las políticas de ciertos gobiernos en Argentina que han favorecido un mal concepto de lo que es la libertad sino que ha sido una liberación malograda porque el resultado es triste yo creo que cuando uno tiene la capacidad de construir en su casa lo que honesta y profesionalmente puede hacer lo debe hacer en su casa yo creo que Paraguay que tiene una capacidad constructiva y de reparación destacadísima donde cuando construye supongamos una barcasa le genera trabajo a un obrero paraguayo le genera ingresos a un país como Paraguay le genera ganancias a una empresa astillero paraguayo bueno todo eso queda en Paraguay y bienvenido que así sea si lo pueden hacer allá en la misma calidad precio y costo el tema es cuando esas cosas se van distorsionando como ha pasado acá en nuestro país lamentablemente y que nos dejó al sector como se dice vulgarmente patas para arriba darnos vueltas corregirnos lleva tiempo y en esa tarea estamos justamente porque tratamos de prescindir si vienen gobiernos que nos guiñen el ojo o no nos guiñen el ojo nosotros ya aprendimos lo que tratamos es ser fuertes como comunidad industrial naval y para eso por eso yo hablaba antes de los tres capitales el sector laboral representado con sus sindicatos es un capital el sector de las pymes astilleros y el sector del conocimiento nosotros nos sentamos es más en el 2011 quien habla junto con nosotros armamos lo que se llama acá la mesa nacional de concertación de la industria naval argentina 17 entidades diferentes vinculadas a la industria en general y a la naval en particular incluyendo universidades y sindicatos dialogamos estos temas y yo creo que esto tomando lo que dábamos antes con el señor profesor debería ser una mesa MERCOSUR donde estemos sentados de las tres partes el conocimiento los trabajadores con sus cabezas y los astilleros o la industria naval para dialogar estas cosas debemos armar una mesa MERCOSUR para dialogar estos temas definitivamente Miguel Ángel Sánchez muchísimas gracias por el tiempo por acceder con nosotros a esta entrevista sumamente interesante el tema que abordamos y también sus apreciaciones me queda me queda muy claro lo que nos explicaba y me queda también en la cabeza una cuestión que quiero resaltar finalmente ¿por qué nosotros no podemos ser los exportadores de buques de barcazas de embarcaciones de todo tipo para el mercado mundial? Brasil en esta misma región tiene mineral de hierro Argentina tiene inclusive la propia industria que lo procesa también lo puede hacer Brasil la mano de obra es de altísima calidad calificada y certificada por las más grandes compañías multinacionales internacionales quiero decir de certificaciones de embarcaciones ¿qué es lo que falta entonces finalmente para poder realmente dar ese impulso definitivo como región? ¿falta una política regional? creo que falta ¿sabes qué me parece? que falta que nos sentemos a hablar a calzón quitado en serio y no demos tanta vuelta es decir ¿quiénes son los actores y qué podemos hacer? pero honestamente yo tengo un martillo ¿vos qué tenés? yo tengo un clavo bueno lo vamos a clavar acá es simple pero yo no si no tengo el clavo no clavo nada y viceversa o sea la cuestión pasa por otro lado acá en Argentina yo he escuchado muchos decir en el tema que lo quiero decir porque es una cuestión de honestidad lo quiero decir a esto la industria naval paraguaya creció tanto y jorobó o afectó a la industria naval argentina y algunos llegaron a molestarse por eso eso es lo más cercano a una estupidez porque la verdad no tiene ni ton ni son si Paraguay en su momento decidió comenzar a desarrollar esa industria naval como cualquier sector industrial Paraguay tiene más de 5.000 rubros no tiene uno o dos tiene más de 5.000 rubros es un país con industria propia y de calidad en muchos sectores no solamente en el naval y lo quiere desarrollar el naval como a los otros 4.999 bienvenido sea eso responde a una política de Estado si nosotros en el frente en Argentina hacemos al revés las cosas entonces tenemos que enojarnos con nosotros no porque otro hace las cosas bien si el otro hizo las cosas bien es justamente el modelo a seguir en el caso nuestro como siempre decimos acá como se mata un argentino se sube su orgullo y se tira de cabeza bueno nosotros tenemos que bajarnos de eso de una buena vez por todas aceptar entender comprender la calidad y lo que el otro hace mejor o supo hacer mejor sanamente copiar asesorarnos ante nosotros y definir qué queremos hacer yo creo que nos falta esa franqueza que quizás la honestidad a veces duele pero es la única forma de entenderlo porque si no esto queda en politiquería y realmente no progresa o progresa para algunos en detrimento de la mayoría totalmente Miguel Ángel muchas gracias por el tiempo y hasta otro momento quedo a disposición de ustedes agradezco al profesor Aldo Centurión y a cada uno de ustedes por esta molestia de llamarme para mí es un gusto haberlos conocido y un saludo respetuoso a toda su audiencia y felicitaciones por su programa muy amable muchas gracias muchas gracias 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 gracias